Bueno, hola gente, ¿cómo andan? Capítulo 3 de Bioshock Infinite. Lo dejamos acá. Conseguimos el vigorizador de... este de fuego. El beso del diablo, ¿puede ser? Oh, ok, ok, ok. Y adivinen qué hace. Quema. Quema, pero en realidad tiene dos... Tiene dos opciones. Una es tirar una pelotita que explota, más o menos. Y la otra, si mantenemos, es dejar una granada, ¿puede ser? Sí, al menos al principio estoy notando que las sales, que son el equivalente al IVE, se gastan muchísimo más rápido... oh, miren cómo se quema. Muchísimo más rápido que el propio IVE en los Bioshock anteriores, así que... Por ahí... No vamos a poder abusar... Eh, ¿hay otro más acá? En este caso nos da solamente... Solamente sal. Sal, qué raro esto, sal. ¿Por qué pusieron sal? Vamos a intentar controlar el tema del autoguardado y dejarlo cuando guarda, porque así no tengo que volver a repetir de zonas. Porque como sabrán... Ya lo dije, no... No, eh, esto no tiene guardado manual, ¿sé? Tiene un guardado automático. Personalmente no me gusta que se saque en este tipo de juegos. He guardado manual, pero bueno, hay gente que está más cómoda así, salir de la zona, sí, esto supongo que es porque podemos explorar toda y tratar de no dejarnos nada. No se puede devolver, esto no es como los anteriores Bioshock también, ¿eh? Como dije en un principio, Levine... Eh... Salir. Levine usa las mismas ideas para crear sus nuevos juegos, pero cada vez con menos... Upa, me tomé de más. Cada vez con menos... Con menos opciones. Es como que las va refinando, pero a la vez las va... Eh... Resumiendo, ¿sí? Las va... Oh, están los solutes ahí. Vamos a mirar esto. Este primero que es que... No dice. La palabra del profeta, apresenta... Inmemorando el día, no sé qué costo. El sueño del profeta por fin cobra vida. Columbia ence en su viaje para predicar la visión de América al mundo. Fin. Listo. Súper corto, pero así eran los clips antes. La nueva profeta presenta. El profeta se alza ante el enemigo. Los boxes chinos... Boxes chinos capturan a Norteamérica, no sé qué bosta. El profeta y Columbia defienden América. Nuestro profeta. Nuestro profeta. Oh. ¿Ah, sí? Respaldamos al profeta. Caray, loco. Tiene increíble, ¿eh? Bien. Y este último. Nos separamos de la supuesta unión. La América cobarde recuerda su mejor ciudad. ¿Qué es? Le dice el profeta. Estamos... Ay, despacito, por favor. Columbia se separa y se alza entre las nubes. Ahora es como que al principio Columbia pertenecía realmente a los Estados Unidos y como que sintieron que fueron malagradecidos con ellos. ¿Cómo cambio? Bueno, como siempre con Q cambio el plasmido. ¿Puedo llevarme esto? No vas a hablar conmigo, ¿verdad? Hay un tipo muerto acá. Supongo que no me vas a explicar por qué. ¿Puedo entrar por acá? ¿Puedo matarlos a ellos? No. Era sabido. Supongo que se escribe porque lo disparé. ¿Puede ser? Hola. No me vas a dejar pasar, ¿no? Escudo. Añado un campo magnético repulsor para mejorar la defensa. Y ya está. ¿Te sorprende que funcionar? No, lo curioso es que no lo matará. Pero un campo magnético repulsor en torno a tu cuerpo puede ser útil. Si es que no te mata. Tiene razón. Ok. Y ahora tenemos un campo de fuerza que se regenera. El padre Comstock me hizo llamar hoy a mí. Voy a ser su biógrafo personal. El hombre me pagó por cien páginas exactas, por adelantado. Yo, que soy medio judío, en cuanto vuelo algo de plata, le dije, padre, su rebaño pagaría por mil. ¿Por qué conformarse con menos? Entonces, el profeta me miró y dijo, cien bastarán. Pues ya sé cómo acabarán. Como digo, todo esto tiene sentido en cuanto avancemos, ¿sí? Todo el tema del tiempo y demás. Qué locurón. Qué locurón. ¿Esa es la policía? Los ganchos. Bueno. Acá es donde nos quedamos sin camino para seguir. No nos queda otra que recurrir a... Al gancho. Espacio para engancharse. El gancho debe de estar magnetizado. Pues sí. Esto también, viéndolo en los trailers, y ustedes también si no han jugado el juego mirándolo acá en el gameplay, parece bastante más difícil de lo que en realidad es. Es simplemente apuntar y cuando te marca de que estás apuntando en el lugar exacto para usar el gancho, apretas el botón indicado y ya está. Esto se hace solo, es automático, ¿sí? No hay que ni saltar, ni nada. Es solamente apretar el botón. El botón de saltar justamente para que se enganche automáticamente. Lo que podemos apuntar hacia abajo. Y es al lugar donde busca, intentar saltar, digamos, y llegar ahí, ¿sí? Ahora lo mismo, en definitiva. Buenísimo. Y acá aprendemos a hacer un golpe acrobático. Y nos viene de 10. Mantén para recoger la ametralladora. Bien. Se lo muestran súper dibujado. ¡Ey! Se ven como ahí perdemos el campo de fuerza primero. Pero si no nos disparan durante un tiempo, se auto-regenera. Así que... Fue otro de los puntos nuevos que se agregó a este Bioshock. Que indicaban justamente de que el amigo Levine quería hacer un juego de acción. Como esos que tienen tanto éxito. En realidad acá podemos simplemente cambiar el plásmido. Y hacer de que esto nos apoye a nosotros. ¡Ey! Y podemos matar mujeres. ¡Opa! Vamos a hacernos con eso. ¡Opa! ¡Opa! Hay otro plásmido acá de fuego. No sé si es por si no agarramos las dos veces que nos dejaron el plásmido este. Pero bueno. Acuérdense de usar los ganchos. Para llegar a donde querramos. Y vamos a explorar un poco acá. A ver qué hay. Usar RTT. Cerrado. Esto es el tema de las ganzúas, ¿no? Las misiones opcionales te dan la oportunidad de encontrar varios recuerdos. No, recursos, perdón. Estarte atento por si ves una llave que pueda abrir un cofre. Ahí está. Tenemos una secundaria. Opcional. Busca la llave. Vamos a escuchar esto. Otus trabaja en la logia a tiempo parcial. Sí. Se llevó una caja de una de sus ceremonias secretas. Y estoy convencido de que contiene algo caro. El problema es que Otus es más estúpido que otra cosa. No se molestó en hacerse también con una llave de los hermanos emplumados para abrir ese trasto. Ajá. Buen día, buen hombre. ¿Me puede usted brindar una llave? No sé si esa llave debería estar por acá nomás. En este ambiente. Lo maté por matarlo. A ver si él tenía encima la llave. Pero se ve que no. Se ve que no. No. Igual creería que puede estar en cualquier lado. Y esto es simplemente volver antes de salirnos del nivel. Si encontramos la llave por ahí. Vamos a bajar acá. Bien. Están siguiendo. Pero creo que puedo ignorarlos y ya está. O tal vez no. A ver. Más arriba quizás. No. No puedo. Nos vemos. Nos vemos. El tema es que... Vamos a volver a subir. A ver. Ah no. Nosotros entramos por la ventana. Por la ventana. Por el techo este. Así que no... No se va a poder volver tan fácil. Tampoco creo que sea la idea. Salgo por acá. Bueno. No estoy viendo qué es lo que tengo que hacer. Manteniendo el apretado de N creo que era. Ahí está. La puerta. Así de fácil. La solución no es la violencia. Por mucho que apoye su causa y a los suyos. No debe derramarse. Es él. El que están buscando. Ajá. Vete. Andan detrás de ti. Policía. Necesitamos vuestra ayuda. Están aquí. Habla más bajo. Yo huiré. No se preocupe por mí. Primero robaré sus pertenencias y luego mire. Ustedes están derrochando agua, señores. Están entrando. Están entrando. Y tienen negros acá, como ven. ¿Ven? Esta gente está ayudando a los... A los negros. Recuerden que estamos en los años 20. Y la esclavitud estaba, si bien más o menos abolida. Todavía había ese odio, ¿sí? Cosa que al final en la cultura estadounidense sigue siendo bastante normal. Esa distinción. Cuando Obama asumió el mando de presidente. Era internacional para ellos la noticia de que un presidente negro. Acá eso no lo resaltaría. Sin embargo, justamente la imagen de Lincoln. Es por el tema de la esclavitud. Bien. A ver. Oh. Fue dos artificios. No hay vueltes tan llenos. Opa. 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 La máquina está de mi lado. Voy a mirar un poco por acá que hay. A ver, moriré pronto si no me cuido. Sé como fuere, ahora me tiene cazando a Daisy Fitzroy. Ojalá no espere que se la cuelgue de la pared como un trofeo. Fíjense que he usado más las armas de fuego que el tema de los vigorizantes estos y sin embargo se me acaba muy rápido la sal. Probablemente el juego nos está diciendo que está muy enfocado en la acción de disparos. Supongo que la idea es entrar acá. Cómo cambió el ambiente de repente. Super siniestro el lugar. Frutas podridas. ¿Quién es este? Opa. Las luces, chicos. Creo que en este juego hay un par de sustos. Nadie te iba a disparar. Si vos no me disparabas, no había por qué ser violento. Cuando el ángel Columbia entregó a los fundadores las herramientas para construir el nuevo Edén, lo hicieron sin dudarlo. Durante 85 años prepararon el camino del Señor. Pero cuando llegó el gran apóstata, trajo consigo la guerra y los campos del Edén se bañaron de sangre de hermanos. La única emancipación que podía ofrecer era la muerte. Qué imagen, eh. Qué feo esto. Viene ese señor ahí intentando asesinar a Lincoln. Qué feo esto. Subimos. Escucho como una respiración. Y así el profeta nos condujo a Pekín, donde mostramos a la Sodoma de abajo la auténtica misión que nuestros fundadores nos habían encomendado. Un loco. Cuando los mandarines y los hipócritas de Washington lo traicionaron, nuestro profeta nos inclinó. Nos arrastró para pedir su perdón. Como una secta, ¿no? Nuestros padres se separaron del gran apóstata. Nuestro profeta abandonó a estos supuestos patriotas y hoy es el día en el que celebramos la secesión. Lo siento, pero todos morirán. Sin munición. Otra cosa es la melee. Hay que usar bastante la melee en este Bioshock. No lo he usado en los otros anteriores durante toda la campaña porque era algo muy opcional. Pero en este caso, el hecho de que no sea un arma del montón para elegir, como en el caso de la llave del Bioshock 1 o el taladro del Big Daddy del Bioshock 2. En este caso es una tecla, ¿sí? Típico de juego de acción en primera persona donde se usa una tecla para hacer el ataque a melee y el resto de las armas están, por ejemplo, en la ruedita del mouse o en los numeritos arriba. ¿Qué es esto? Aumenta la salud máxima. Aumenta el escudo. Y las sales. Se gastan bastante rápido las sales por ahora, así que me convendría esto. Pero es cierto que, fíjense, la barra de escudo es súper corta comparada con la de vida, así que vamos a darle al escudo, que es más protección. Las misiones opcionales te dan la oportunidad de encontrar valiosos recursos. Podemos volver a los lugares por los que ya has pasado para encontrar la cerradura de esta llave. Bueno, esta es la llave del cofre, ¿sí? Podemos volver al tema del cofre este y ver qué hay dentro. ¿De qué estaba exactamente emancipando el gran emancipador al negro? De su pan de cada día. De la nobleza de un trabajo honrado. De ricos patrocinadores que los mantenían desde su nacimiento hasta su muerte. De abrigo y cobijo. ¿Y qué han hecho con su libertad? Ir a finto ni lo descubriréis. Ningún animal nace libre salvo el hombre blanco. Y es nuestra carga cuidar del resto de la creación. Fíjense, ¿eh? Fíjense. Sé que es cosa muy de época, pero es muy raro que un tipo con tantas ideologías religiosas como este antagonista también sea racista, ¿eh? Increíble. Muy duro el tema. Muy, muy duro. Vamos a volver, si podemos, al tema del cofre este. Oye, sí, sí, sí. Oh, qué bien. Oh, yeah. Ese tipo que estaba en esa casa tenía parecido un plásmido de estos que tira las abejas pero en versiones de cuervos. Yo no sé Si tengo que vencerlo Ahora, ahora ya ¿Cómo se deshace con el fuego, por favor? Si le damos un buen tiro en la cabeza Termina toda la acción Pronto Así que La puntería acá es buena Bien ¿Cómo vuelvo? Era Prácticamente en otra de estas plataformas Así que debería buscar un gancho Me llevaré esto Ah, yo había entrado acá Por la casa de estos De estos que protegen a los negros El cigarrillo, como siempre, me saca un poco de Me saca un poco de vida A cambio de darme más sal En este caso Acaba de salir de vuelta Al mismo lugar O no O no O no O no A ver, ¿dónde estaba? ¿Por dónde yo había entrado? ¿Por dónde había entrado? Me parece que salí por acá Así que Lo que debería hacer es buscar una escalera Subir o bajar, lo que sea Porque esto me saca de vuelta Al mismo lugar Esto está cerrado Esto está cerrado Claro, me parece que este es el lugar donde yo entré por el techo Bueno, de que hay una forma de volver Hay Porque acá conseguimos la llave Y esa llave abre indudablemente el cofre que estaba O el cofre está dentro de esta casa No recuerdo ahora No recuerdo Estaba en una habitación parecía, ¿no? Con unas camas y qué sé yo Así que Si está por acá No, no era en esta casa No era en esta casa Hay otra puerta Por acá podría ser, sí A ver, gente mala acá De seguro Era por allá Sí, ahora sí No podrás escapar Esto no se abre No Era en esta casa Pero Era acá Abre el cofre Y esta Sal Y un nuevo de estas cosas Para subir Vamos a subir El tema de las sales ¿Qué decía? No sé si esto significa De que ya no va a haber esas máquinas Para poder comprar El jardín de las recolectoras En el que podríamos comprar Sé que no va a estar Si está acá No va a estar con ese nombre Pero el equivalente Digamos, sí Para poder comprarnos Los plasmidos y demás Parece que no Parece que usan mucho La linearidad del juego Para que Sí o sí consigamos Ciertos lugares Ciertos plasmidos Plasmidos, por favor Ciertos vigorizantes Y habilidades y demás Cuando lleguemos A cierta parte En la historia Por eso también me parece raro Que no me haya enfrentado Con el tipo de los cuervos Porque creo recordar De que tenía Así ese plasmido ¡Ay Dios! Ese vigorizante Disponible En este En este juego Vamos a salir por acá Bien Busca a la chica En Monument Island Esto es muy útil Nos indica exactamente A dónde A dónde tenemos que ir Sin que sea Una flecha Molesta Que siempre está encima Así solamente Cuando estamos perdidos Le damos a esto Evidentemente Sí tenemos que enfrentarnos Al tipo este Pero no sé En qué momento Por acá abajo Hay una puerta Creo que lo dije Una vez Pero odio Los juegos Que sin ser De temática De terror La cambian ¿Sí? Cambian la temática En algunos niveles Lo odio Lo juro Bien Aquí hay una puerta abierta Sí me parece Que bueno Acá es el tema Vamos a darle A ver qué onda Poco después de la una La escoria Que muchos ahora Consideran Vox Populi Inició su horrible Atache Los problemas Llegaron casi De inmediato Lleno de ira Y enseñaron Causar daño El anarquista Hidió con malicia A varios pacificadores De Colombia Antes de armarse Y proceder a disparar A un grupo De virtuosos Asistentes A la feria En estos momentos Se le considera El único responsable De que al menos Ocho ciudadanos De Colombia Temerosos de Dios Se hayan reunido Con su creador En el cielo My God Están hablando de mí Y el desastre Que hice en un ratito No es culpa mía Lo siento Así lo quiere Levine Él lo dijo Queremos a la audiencia De Call of Duty Oh Eso me suena Circus of Value ¿Qué vendes? Botiquines Munición Creo que estoy bien De todo No sé si tengo Sí que tengo Si tengo que comprar De esto Sería esto Ahí está Oh Fotos de gente Muerta ¿Qué? Un indio Ajá Una estantería Qué asco Este lugar Hay mucho silencio Y es para pegarme El susto Nada más De que acá Torturan a la gente Comida podrida Militar el equipo Dice El equipo Es ropa especial Que te concede Capacidad extraordinaria Solo puedes llevar Cuatro prendas a la vez Una de cada tipo Administra tu equipo Desde el menú del juego ¿En serio? Nuevo pantalón maestro De cabezas Aumenta el daño Al golpe crítico En un 50% Coger equipo con F Y ahora simplemente ¿Qué? Desde el menú No desde este ¿No? Porque inventarios No hay Reiniciar Reanudar Opciones No Salir Salir No Arralote Igual está bastante Oculto Vamos a dejarlo acá Porque vamos 30 minutos A ver Ya vamos a descubrir Un poco cómo funciona El tema del equipo Este No lo recordaba La verdad En fin Capítulo 3 De Bioshock Infinite Nos vemos